y qué chiquilla y hola chico como están las veces pero todo bien aquí estamos una vez más tengo en la subida qué bueno el café y bueno la recompensa diaria me tocaron 5 roble la gente me decía donde saco yo roble de aquí son cinco tablones gratuitos ya en dos días tengo una cajita gratis y bueno qué vamos a hacer hoy vamos a revisar la casa lo que tengo por aquí vamos a ver qué tenemos por allá a ver qué podemos sacar no es que quería recorrer algunas zonas y me di cuenta que la navidad se ha alargado más ya estamos qué como lunes 7 y bueno no había guardado las cosas vamos a ir recuperando lo que quedó de la vida porque todo se perdió pero todo esto lo reparo saben que sí cuando se mete ahí se repara y se repara y se repara que no hay rollo no sé no se apuren que me quedó de la ropa botas las botas también se van las botas también se van las botas no tengo ok quedamos esto operado esto operado operado y nos quedamos con esto será las vías también las guardas en el anillo que lo estoy guardando para aumentarlo hasta 8 va a poder tener el otro y creo que cuando este es de 7 también este es de 8 espíritu si ahora está por aquí por aquí por aquí y listo lo que no me quedo aquí fueron la hacha de aquí están ¿no? o sea que está de aquí por aquí por aquí por acá y ya está ah la que no tengo es la hacha de... esto no estoy ya listo ahora si estamos completos vamos bueno como estamos diciendo en el evento este bueno no hay que tener el comerciante ni loco por cien yo no pago eso ni por el material que tiene realmente el arbolito no nos dice nada todavía porque es que no se han pronunciado sobre lo que es la actualización me imagino que ellos aún están en vacaciones la gente de Westland eh... mira tengo dos que es esto dos papeles gol tengo este y tengo esta bueno podemos hacer inclusive las dos buge la antibalas aceptamos son 75 monedas recuerden que si las recuperamos o sea si hacemos las misiones pues tenemos hasta acumuladas esto se me ha pasado de ayer tenemos 40 el rano del lunático de empinaria en VZ y tenemos aquí en bosque seco y montañoso es que esta montañosa LOL tenemos las dos es lo mismo chance perfecto vamos a revisar la cosa aquí para abrir rapidito aquí con las de ladrillos aquí tenemos más no tenemos nada si es que no tengo pico no tengo un coño ¿dónde está el pico que yo tenía por ahí? eso es para ir palmeando luego vamos a ir a matar estos locos entonces tenemos doble tanda estaremos a dos en una misma ronda incluso incluso iba a hacer otra cosa pero me convenceron dos eventos gratis son cento y pico de puntos entonces vamos a darle a go vemos por aquí si hay que hacer unos recorridos bastante largos mira que están las zonas alrededor de casa vamos por este lado primero unos corriendo verificamos la zona que está donde podemos conseguir lo que es el las pistas del mapa oye quede picadísimo con la cuestión esta de cañón de prueba pero es que me dijeron que ese era 5 que hasta el nivel 6 podía aguantar sin ropa y es verdad pues porque yo me he metido para zonas y he matado a todo el punto la vaina es que hay que probar esto vale con la primera prueba voy a hacer el primero la verdad que yo recorrer tanto es genial ya tenemos la primera pieza la navidad estos cofres a veces tienen cosas no se yo lo reviso para que ustedes se den cuenta que a veces hay cosas buenas y a veces hay cosas malas a veces no hay un coño ok ya tenemos la primera pista no dudo que haya mas 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 vamos a abrir el regalito ya se vamos acumulando antes de que se acabe la navidad yo creo que le hagan un chance una semana mas no creo que seamos de ahi tenemos otro oh mira ah él todavía sale hola hola miso pues si suelta velitas y cuerdos malo no es dando la vuelta a canela ahi vamos sueltame el otro perfecto ya tenemos dos piezas bueno fue mas sencilla lo que esperaba nos faltaría una sola que nos vamos una sola pieza no porque son deberían de ser tres casi siempre es cuatro pero vamos a hacerla de tres osea que podemos acumular inclusive hasta hasta dos yo creo que hasta tres días de de cazarecompensas aunque sería loco hacer tres recompensas en un mismo día pero recuerden que siempre siempre verifiquen el comerciante para aquellos que me están escribiendo que como de donde consigo armas donde consigo armas que a mi no me sale el comerciante que nunca lo nunca lo consigo traten de abrirlo el 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 pasa el día y al día siguiente osea seguro les viene porque si no a veces no no sale pues es verdad a veces no sale pero es que casi siempre él sale bueno ustedes como se dan cuenta ahí sale el comerciante pero el cambio que me pilla el tipo es no no lo han muerto ya no si no le voy a no lo voy a fastidiar tanto vamos a revisar este cofre a ver a ver si me da chance de abrirlo no se de abrirlo a ver a ver semillas para comida mira no he visto pistas paepa con los lagazos cuidado con los lagazos pues que huevona es no la cosa esta es voy a ir buscando los cofres porque me estan pidiendo que la montura que no consiguen la montura que no consiguen la silla perdon la silla de la del del aqui esta el loco este verga taurde cerraba hay que te quite de aqui damela 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 perfecto entonces ya la tenemos le damos aqui si son 4 piezas de mi modo esta si es mas arrecha vamos a ver si la tiene arriba a la izquierda vamos a ver si la tiene arriba a la izquierda sería bueno de que la tuviese allí pero no la tiene pues no esta no vamos ok recuerden que hay que devolverse a buscar lo que es la pieza del mapa para aquellos que tienen ya el nivel 70 ya les habia dicho que todavia no han conseguido la orilla ya saben que la tienen aqui si o si en la casa de fake bueno en la mia se llama fake en ustedes se llamara otra cosa aqui arriba bueno aqui en la que el campo proscrito proscrito se consigue muchas veces la herradura en la casa de abajo de la izquierda si la van a radiar tambien consiguen herradura mas que todo correas y cosas que pero a veces contiene bueno cuando yo empece la primera vez yo creo que que consegui una de las herraduras en una de esas casas una lidiante ay me quedo sin botas si esta mal 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 para mi se veia venir de verdad que camina como que sucede se cansa no tiene en contra de nada de eso ojo porque el muñeco tiene ah bueno no se cuesta que esta mejor hasta en las cajitas hay cositas de navidad asi que intenten revisar oye donde estan los tipos pues oye donde estan los tipos no hay se que la cosa esta dificil la vaina pero tampoco es para que no me den pieza que hay uno oye este no es no me toca chicos un huecito con huecito que esta haciendo a ver a ver a ver a ver donde esta no hay chamo no puede ser no hay no hay y la dilla cuando no me salen las x en el mapa y eso que tú revisa y revisa y no te da no te da la cosa y energía no tengo vamos a ver si cogemos hasta aquel lado rápido con el caballo me faltan estos dos complicado si bastante cuando me esconden los mapas y es bastante la dilla es complicado y esto no puede bajar si esto se pone oscuro si se han dado cuenta no tengo antorcha vamos a cagar todo vamos a ir aquí esta que sea esta que sea esta por favor bien aquí tenemos ya ok vamos aquí ¿QUI? pero cuantas piezas son? llevo 4 dios este es 5 a ver es que llevo uno de 5 ese es nuevo ok madera esta feo esta feo esta feo es un complejo de que se buggeo es una pieza de otra es una pieza de otra hol a quien sabei no me dan botas no me dan botas no me dan botas no me quieren dar nada me estoy preparando por si acaso la pinga quede sin antorcha y si la vamos a cagar aunque yo creo que a mi me dieron una antorcha en una de estas zonas en los días de regalo me dieron una antorcha porque me salen 5 5 piezas esta feo vamos a darle para acá vamos a intentar de nuevo aquí por no dejar a ver a ver a ver no hay ninguna son 4 bugazo será bugazo o no será bugazo tengo una bota aquí no espero que tenga bota hay una antorcha por que ande tan tan toma la vida ahí estoy poniendo porquería tengo mi antorcha oye que rudo estoy revisando esta zona estoy estudiando las posibilidades de que no me vayan a trabajar aquí ¿dónde está la pieza? Dios miren que los bichos no entren en el círculo ellos no te van a ver el círculo del medio fijate ven el círculo del medio se mueve por el círculo eso el pinocho el pinocho verde listo gracias misón vamos a agarrar la vista esa que nos falta espera aquí vamos 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 que sea esa sí 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 dime que sí perfecto ahora sí 5 piezas bueno en realidad eran 3 pero esto sí fue rudo vamos a darle aquí oye pero qué raro no me dejaba hacerlo con la primera pieza con las primeras 3 o sea que automáticamente me tiene que desactivar las dos zonas con marca con marca cierto a ver aquí está perfecto entonces ya tenemos las dos no no está ah no si se desactiva claro es que estaba agarrando la del otro evento gol bueno vamos a matar este nos vamos para acá y aquí matamos estos dos claro estaba haciendo la del otro pero es que las dos ambas fueron combinar entonces vamos a matar esto nos vamos otra vez a hacer una de arriba agarramos el otro y ahí nos vamos para la parte de arriba que creo que es el otro evento va a inventar, va a inventar va a matar con este yo creo que con este poquito que tengo lo puedo matar si no me va a matar avisado, avisado, avisado avisado, avisado avisado con anticipación que tiene el rol de rifle a ver, vamos a ver si puede ser lo puedo matar ay papá coño eso limpio pe gracias miso tengo reloj y botas gracias creo que tengo las botas no pero si tengo algo así que algodón vamos rápido a la otra zona puñetazo limpio yo me cagué porque el bicho se me venía encima pero igual le tengo que dar eso quiere decir que el personaje puede aguantar hasta varios tiros con con ese rifle pero hay que revisar bien inclusive me puedo llevar una una ropa piche para lo que es el cañón de prueba en caso de que no tenga ropa blindada pero para los principales interesante vamos a ver vamos a ver que conseguimos por ahí el que sea de cuero vamos bien vamos pues una bota medio piche bueno las botas están muertas en realidad por aquí, aquí está así tum 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 lo que pasa es que este dicho a mi no me gusta para perfecto creo que ya está listo pero es que si me gusta la cosa hacemos los eventos de una buena vez así sencillito pam 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 joder bueno yo quiero la cueva la gente me está pidiendo la cueva que no está la cueva cuando vamos a subir la cueva que que paso con la resina del puente que donde puedo conseguirla el bato y la cuachoraca donde está el otro evento donde está yo lo puse ¿no? yo lo puse ¿no? eso es de aquí pues ¿dónde está? ah ok ok no mira lo que pasa hay que esperar los 26 minutos para que el otro evento se avance bueno apenas termine regresamos pues y volvemos ya lo que es el personaje bueno el estado que está aquí abajo no aparece vamos a entrar en la zona lo que hacemos es volver a salir a ver si ella se aparece sola porque si yo active dos planos o sea el tu activo es otro plano y el otro estaba ahí ya y no te aparece el otro aunque sean personas diferentes debería de aparecer no se vamos a salir ¿no? obviamente ya ya active el mapa pues no se si el tipo va a aparecer ahorita o no va a aparecer ok no se si es así perfecto está le damos para allá o sea que si podemos hacer inclusive acumular hasta 3 3 casa de recompensa claro pero hay que estar muy pendiente con el tiempo de que se vaya a acabar porque como te ponen 3 días y 7 horas tu puedes tener hasta 4 inclusive yo creo que hasta 4 vamos a ver si hasta un cuarto pero sería una grosería porque tienes que andar corriendo para allá y para acá y la energía que tienes pues ni que te caguen o sea que tienes que tener caballo juro tiene el vigilante vamos a ver aquí tiene el amiguito un tiroteo un tiroteo un tiroteo madre de emisión gracias otra bota más no tendríamos los dos dos capturas en un mismo video que no está mal lástima que hay que tardar un poquito en acomodar aquí los peroles la cosa pero lo importante es hacerlo los dos obtenemos la lo que son las las recompensas tanto en monedas es como en las monedas obviamente las monedas claro está y armas para aquellos que dicen que no consiguen armas que no claro lo que pasa es que las armas que quieren conseguir son la de guerra las confederadas ya saben que las confederadas se salen en los cofres de suerte o salen en los comerciantes o en la caja de compra o inclusive en los mismos matones que te dan un caja de te dan sables confederadas bueno aquí reclamamos tanto la del castigo que son 75 más una pistola más 10 y tenemos la de esos tres sucios que son 40 más otra pistola y listo ya tendríamos los dos trabajos listo y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like si quieren hacer algo que no estén suscritos comenten y compartan dos capturas en un solo video les doy un saludo a su pez y hasta luego pues y